Después de desearlo por más de siete décadas, Ruby Holt, una mujer estadounidense de 100 años, pudo conocer el mar. Con una tímida sonrisa, Ruby se mostró sorprendida cuando el agua del mar tocó uno de sus pies. La mujer pasó la mayor parte de su vida en una granja en el estado de Tennessee, recogiendo algodón y dedicada a la educación de sus hijos, pero nunca tuvo el dinero suficiente para viajar a una de las costas de los Estados Unidos. No obstante, por su cumpleaños número 101, que será el próximo 13 de diciembre, dos fundaciones costearon su viaje y cumplieron su sueño.